Hola, ¿cómo estás? ¿Eres una de las personas que ha intentado bajar de peso realizando estrictas dietas y agotadoras rutinas de ejercicio? ¿Eres una de aquellas que ha sentido ansiedad y frustración por los pobres resultados que has conseguido con estas estrategias? Si es así, lo que necesitas es conocer los mecanismos fisiológicos naturales que utiliza nuestro cuerpo para regular el peso. Aprende a saciarte a tiempo, a comer carbohidratos sin engordar, a quemar grasa fácilmente y a bajar de peso comiendo de todo. Para esto te invito al desayuno conferencia trucos para adelgazar que impartiré en el Residence el día jueves 30 de agosto a las 9 de la mañana.